Vengo en representación de la empresa a ejercer nuestro derecho de réplica para transmitir a todos nuestros usuarios, al público en general, de que la empresa, Don Casimiro, se toma muy en serio todas las medidas sanitarias. Nosotros en nuestros procesos diarios cumplimos un estricto procedimiento de checklist en el cual se provee a todos los conductores de un dispenser con una solución sanitizante. Todos los vehículos de nuestro servicio cuentan con una solución sanitizante que es amonio cuaternario, y se coloca en un lugar de la unidad que está al alcance de todos los usuarios. ¿Qué lugar sería ese? Y se coloca generalmente cerca de donde está el valiador, donde el público o el pasajero apoya su tarjeta a su vez. Ah, el lector de la tarjeta. No tiene una ubicación fija, sino que está a disposición y al alcance del usuario. Es imposible que haya una unidad que no tenga el dispenser porque se entrega a cada una y se hace un estricto control de que eso sea así. Pero debería estar a la vista, a mí me imagina. Está a la vista, sí, sí. Porque nuestro movilero se subió a colectivos y no los encontró, digamos. Y mirá, debería haber cuál es el caso, ese caso en particular. No sé si puede ser un plano cerrado o haya quedado hacia un costado, pero la unidad tiene su dispenser porque todas lo tienen. O deberían por lo menos tener. Yo te digo que todas la tienen. Ustedes aseguran eso. Bueno, Carlos, hay otras cuestiones, además del tema dispenser, que es muy importante, por supuesto. Está el tema del distanciamiento, por ejemplo. ¿Cómo se están manejando con esa cuestión? Porque, bueno, uno pasa por la terminal de transferencia o los que viajan allí, o cualquier imagen que uno tenga de ahí porque la gente tiene sus teléfonos celulares, hoy todos andan con eso. Se ve que la gente está toda junta. Digo, ahí no se respeta el distanciamiento. ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, nosotros seguimos... Le pido que se acerque un poquito más al micrófono, así se lo escucha bien. Ahí está. Nosotros seguimos estrictamente la normativa vigente, ¿sí? La normativa vigente nos permite llevar pasajeros parados, ¿sí? Y nosotros observamos que así sea, cumpliendo la capacidad máxima. Se dispuso en todo el sistema de orientadores que coordinan el correcto uso del transporte, ¿sí? Es importante destacar que en esta situación de pandemia es importante cuáles son las medidas que la empresa adopta para cuidar al usuario, para cuidarnos, para cuidar a la sociedad. Es importante destacar que es fundamental la responsabilidad individual, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la actitud que cada uno de nosotros debe tener? El pasajero, dice usted. El pasajero, así es. Entonces, el pasajero también debe observar cuáles son las regulaciones, el uso del barbijo, el distanciamiento, ¿sí? Nosotros seguimos, te repito, estrictamente la normativa vigente. ¿Y en la estación de transferencia también? Sí. ¿Y cuando se aglomera la gente, ustedes se acercan, le dicen? Sí, se les indica que... Entiendo que debe ser difícil, porque tenés que andar atrás de cada uno, pero hacen ustedes el trabajo. Así es. Entonces, sí, se observa, se vigila, se cuida, se orienta al pasajero para que mantenga su distanciamiento social. ¿Cómo están con las frecuencias? La gente se queja de falta de frecuencia o disminución de frecuencias en los barrios especialmente. No tanto en los colectivos que vienen hacia el centro desde las estaciones de transferencia, sino los que desde las estaciones van hacia los barrios. Ustedes les dicen líneas colectoras, creo, o algo por el estilo. Alimentadores. Alimentadores. Sí. Con las frecuencias estamos acorde a la situación actual. No tenemos un problema con eso. ¿Qué sería acorde a la situación actual? Estamos atendiendo acorde a lo programado. Por ejemplo, ¿no hay clases? ¿Hay menos colectivos? ¿Así sería o qué? Nosotros estamos atendiendo en este momento según lo que nos permite la normativa. ¿Y qué dice la normativa? Cuénteme porque no la conozco. La normativa, según el nuevo decreto, el nuevo 80, nos permite ajustar las frecuencias en función de la demanda. Ah, de la cantidad de pasajeros. Sí, así es. Y para ustedes la demanda lleva a que habiliten las unidades que hoy están en la calle. ¿O depende de los horarios también? ¿Cómo es? Así es, depende de los horarios. A la mañana ponen más colectivos, por ejemplo. Tenemos una frecuencia que se ajusta a la demanda. Cuando empiecen las clases, no sabemos cuándo va a ser, van a tener que ajustarlo de vuelta, me imagino. Seguramente. Le quiero preguntar, le estoy preguntando cosas, aprovecho porque no tenemos muchas oportunidades de hablar con representantes de la empresa. Si bien ustedes vinieron por la cuestión del alcohol en gel, pero ya que están aquí, queremos tener la chance de hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, hace un ratito, estábamos al aire o salió al aire una nota con la gente de la empresa Vencivenga, nos decían, queremos poder entrar a la estación de transferencia 40, hasta ahora no nos han permitido. ¿Hay algún problema por el cual esa empresa, que también es parte del sistema de transporte que hay en el área metropolitana, no puede ingresar? ¿Que usted no pueda comentar? La situación de Vencivenga es una situación compleja, que no daría este contexto o esta oportunidad para tratarla. Yo lo que te puedo decir es que Casimiro y todas las empresas que conforman el sistema integrado, están acorde al contrato de concesión, nosotros no incumplimos ningún contrato, no hay de sentido. Pero es una cuestión que es bastante compleja, es más profunda, y ameritaría otro tipo de análisis en otra oportunidad. ¿Cuántas unidades tiene Casimiro Vikovsky trabajando? Esa es una información que prefiero no comentar en esta oportunidad, no haría el caso. ¿Pero no es un servicio público, digo que es secreto de Estado? Sí, no, no es un secreto de Estado, pero en este momento preferiría no aportar. Bueno, yo le consulto, usted me responde si está en sus posibilidades. ¿Cuánto dinero se recibe en concepto de subsidios de parte del Estado Nacional, Provincial, si es que lo hay también municipal? Se recibe, obviamente, subsidios por parte del Estado Provincial y Nacional, pero no es la ocasión en este momento para conversar sobre esta situación. ¿Suficientes son? No, obviamente no es suficiente. Hace poco hubo una medida de fuerza de los choferes y se resolvió, por suerte, no hubo demasiadas horas sin servicio de colectivos. ¿Se resolvió a través de un incremento en los subsidios? Se resolvió a raíz de una medida, un esfuerzo tomado por la empresa. ¿No hubo aporte estatal ahí? No. ¿En esa última, no? No fue, digamos, una correlación que nos permita resolver en esa situación. Bueno, le consulto también, nos ha llegado información sobre que la empresa Casimiros Vikosky está por comprar o ya ha comprado una otra empresa de transporte urbano, creo que en Buenos Aires. ¿Está bien la información o no es correcta? No tendría información para brindarte en relación a eso. Ante esa situación. Así es. ¿Cómo están trabajando con las paradas de colectivos que también muchas veces es un problema que tiene el usuario, especialmente o cuando hay mucho sol en verano, o cuando llueve, básicamente? Sé que con la municipalidad lo estaban haciendo el trabajo, pero bueno, ¿cómo están en...? Hacemos un trabajo conjunto con la municipalidad, nosotros hacemos nuestro propio reglamento, trabajamos con los presidentes barriales, y las paradas se van colocando en función de la necesidad. Con la tarjeta SUBE, ¿qué sucede? Con la SUBE Nacional, digo. Acá tenemos una SUBE misionera hace no sé cuántos años ya, pero bastantes, y se habló muchas veces de la llegada de la SUBE Nacional, que podría tener, por ejemplo, algunos beneficios. Creo que en Buenos Aires y en otros sitios donde existe la SUBE Nacional, la gente que tiene Asignación Universal, y demás, tienen algunos beneficios. ¿Por qué no puede llegar acá? Y le pregunto a ustedes que son la empresa más grande de misiones, no solamente de posadas, en lo que hace a servicios urbanos. Esa es una definición que debería darse en otro lugar, digamos, o en otra oportunidad, porque también es una cuestión compleja de tratar y de conversar. Pero es algo que definen las empresas o define un gobierno, por ejemplo. No, obviamente nosotros no definimos, no pasa por nosotros eso, escapa a nuestra órbita. Bueno, algo más que quieran aportar con respecto al cuidado de la gente en este contexto de pandemia. Por ejemplo, creo que entre las cuestiones del protocolo estaba que las unidades tienen que viajar con las ventanillas abiertas, ¿no? Así es. ¿Cómo trabajan con eso? Especialmente en los colectivos que tienen aire acondicionado, que debe ser más difícil porque tienen, no sé si se pueden abrir esas ventanillas chiquitas que tienen. Las ventanillas generalmente salen abiertas, ¿verdad? El problema es que el pasajero lo cierra, ¿sí? Acá vuelvo a recalcar, digamos, la racionalidad de todos nosotros, al ejercer nuestra responsabilidad individual, ¿sí? Somos nosotros los que también tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y si vemos que hay que ir con la ventanilla abierta, hay que dejarla abierta, no hay que cerrarla. Si yo estoy muy cerca de tuyo, debería tomar distancia. Digamos, la empresa, ¿sí? El sistema cuida que eso se respete, pero es también el usuario el que tiene que cuidarse también. Durante el viaje ya queda solo el chofer en el colectivo, ¿no? Así es. Y el chofer se dedica a manejar, básicamente. Obviamente. El chofer, digamos, tiene su serie de funciones que ejerce mientras presta el servicio, y, bueno, digamos, sugiere que se mantenga la distancia, pero somos nosotros, cada uno de nosotros los que debemos cumplir con nuestra responsabilidad individual en esta época de pandemia. Pregunta, en este caso, un usuario. ¿Hay novedades al respecto de que todas las unidades cuenten con aire acondicionado en algún momento, así como sucede, no sé, por ejemplo, en la capital de Formosa? En Formosa todos los colectivos tienen aire acondicionado, estamos más o menos en la misma situación de calor en el verano, Formosa y Misiones. De hecho, acá en la ciudad de Posadas, varios colectivos de otra empresa, por ejemplo, Bencivenga, tienen aire acondicionado. Los de Don Casimiro creo que solo los articulados tienen. ¿Hay novedades con respecto a eso? ¿Se puede? ¿No lo pueden hacer? ¿No está el recurso? ¿No es necesario? ¿Qué piensan? No está previsto por el momento. Por lo pronto la flota tiene la estructura que consideramos que es la más adecuada. Eso no implica que en algún momento haya alguna modificación, pero por lo pronto nosotros tenemos la flota que entendemos que es la que se ajusta a la demanda y a nuestra situación en la calle. Bueno, justamente con respecto a la demanda, aquí otra persona dice, quiero informar que los usuarios viajan parados. No hay distanciamiento social porque viajan muchos usuarios ahora. No aumentaron las frecuencias, por eso viajan muchos parados. Yo me refiero a Don Casimiro. Por favor, consulte con la persona que está hablando. No es solamente una cuestión individual, dice, en referencia a lo que usted mencionaba de que dentro tenemos que ser, dentro colectivo, digo, tenemos que ser todos responsables. Este usuario lo que dice es, viaja mucha gente parada porque hay menos colectivos. No, no creo que sea así. Deberíamos verificar eso, pero las frecuencias están dadas y están distribuidas de forma tal de que permita cumplir con la demanda y con la normativa que está vigente. Bueno, volviendo al principio de la nota. Está nuestro movilero. A ver si tenemos otro. Pasa, ahí. Escuche, por favor, señor Hermosil, así escucha también. Porque él es el que estuvo haciendo el recorrido. Leandro, ¿cómo estás? Todo tranqui, Gustavo. Estamos acá, seguimos en el microcentro de la ciudad de Posada. Bueno, escucharon un poco la entrevista que ustedes están haciendo en piso. Bueno, sí, comentarles, bueno, lo que yo vi la semana pasada recorriendo, no es que lo vi simplemente de afuera de un colectivo, sino que me subí a los colectivos, hice viajes en los colectivos de la ciudad de Posada. Sí, bueno, no pude escuchar toda la entrevista que ustedes estaban haciendo, pero sí comentarles que, bueno, yo no pude encontrar el alcohol en gel dentro de las unidades de colectivos de pasajeros. De hecho, a ver, estoy ahora en la parada de colectivo. Voy a mirar. A ver, aguantame un segundito, estamos en vivo, yo sé. ¿En qué esquina estás? Estoy en la esquina de la municipalidad de Posada. Rivadavia. Rivadavia, sí, Rivadavia. Estoy acá, bueno, la gente está subiendo al colectivo. Fíjate que sea un colectivo de un Casimiro donde te subís, porque si es de otra empresa no tiene sentido. No, es Casimiro, es Casimiro. Y estamos verificando. Bueno, no, claramente yo no encuentro, al menos yo. ¿Alcohol en gel tiene? Tiene, tiene una botella, tiene una botella de alcohol. El chofer ahí me mostró, tiene una botella de alcohol. Que bueno, si el chofer, la gente le pide, me calculo que el chofer le da. Pero no tiene el dispenser colocado por el caño, digamos, que esté a la vista del usuario que sube y lo puede utilizar sin ningún problema, digamos. O sea, tenés que pedirle al chofer. Tenés que pedirle al chofer y ahí el chofer te cede una botella de alcohol con agua. Es lo que yo puedo ver y lo que le acabo de preguntar a un chofer. ¿De qué número es la empresa que llegaste a ver? A ver, a ver si puedo, antes de que se vaya, porque está bordado el semáforo en verde. Un segundito nomás. Estamos transmitiendo en vivo, bueno. El 12, no, perdón, el 02. El 02 Hospital. Está bien. Seguro que es Don Casimiro, ¿no? Sí, seguro, seguro Don Casimiro. Don Casimiro, Don Casimiro. Lo mismo Tipoca, no sé si tiene algo que ver, pero lo mismo Tipoca. Leandro, vos te habías subido antes a cuántos coles? Subí a tres colectivos, hice Centro 40, 40 UNAM, o sea que subí a tres colectivos y ninguno de los tres colectivos tampoco encontré ese dispenser. A la vista. Del que se hace mención. Claro, a la vista, a la vista. Bueno. No sabía que tenía que pedirle al chofer. ¿Tenés algún pasajero a mano? Hacéle preguntas a un pasajero nada más y que te diga el pasajero. Sí. Vamos a decir, el uno quiere hablar. Es complicado el tema de la charla a veces con la gente, pero vamos a... A ver si podemos hablar con alguno. ¿Alguno usuario? ¿Unsuario de siempre del colectivo? Sí. ¿Cómo está viendo el tema de los colectivos, alcohol en gel, respeto a la distancia? Sí, respeto, sí. ¿El alcohol está ahí a la vista? Sí, a la vista está, sí. ¿Está en la vista? Sí. Sí, sí, sí. Vale, muchísimas gracias. Gracias, me voy. Bueno, ya escuchábamos a alguno de los usuarios que decía que sí, que se respeta el distanciamiento, que está el alcohol. Yo todavía no logro ver el alcohol a la vista, pero bueno, sí pude ver y le pregunté a un chofer que tenía guardado ahí al lado suyo. Bueno. Quizás habría que ponerlo más a la vista, entonces. Que no haga falta pedirle al chofer. Claro, a ver, uno sube automáticamente y uno está automatizado de ponerse el alcohol en la mano. Bueno. Leandro, gracias. Ya termina el programa. Gracias. Bueno, señor Hermosilla, estábamos hablando, le digo a la gente, con el gerente general de Casimiro Zbikowski, la empresa de transporte urbano más importante que hay en la provincia de Misiones. Lo comprometo, salvo que quiera decir algo más, Hermosilla, usted. No quiero, bueno, como ves, tu mobilero pudo constatar que el alcohol, el dispenser está en la unidad. Vuelvo a... Le pido, por favor, ya que usted es el gerente, pongan la masa a la vista, entonces. Sí, sí, vuelvo, es que está a la vista, está a la vista. Está a la vista y... Pero a la vista del chofer estará. No, está a la vista del usuario, yo te invito a que tu mobilero siga constatando y lo va a encontrar porque está a disposición del público. El alcohol en el gen está en todas las unidades, como te dije inicialmente, se respetan todas las medidas sanitarias que corresponden y además la empresa se toma muy en serio esto, de hecho nosotros tenemos procedimientos de desinfección que no todas las empresas tienen. Nosotros usamos un cañón de ozono todas las noches. Cuando el transporte se lo guardan, lo higienizan. Así es. Generalmente todas las unidades son lavadas, en una época, digamos, cuando no es pandemia, los procedimientos se lavan todas las noches y ya en ese proceso hay un proceso natural de desinfección. A eso sumado, nosotros implementamos un procedimiento de desinfección con unos cañones de ozono. Todas las unidades, al terminar su servicio, pasan por un proceso de desinfección que se hace a través de un cañón de ozono que desinfecta la unidad. A eso, sumado, estamos usando un líquido sanitizante que tiene una duración de 12 horas y como han podido constatar, en la calle, digamos, eso nosotros no lo tenemos preparado, tu mobiliario pudo encontrar, este dispenser, yo te digo que está, está en todas las unidades, es imposible que falte y te repito, está a disposición y al alcance de todos nuestros usuarios. Bueno, acá hay el mismo usuario que había contestado antes, dice, yo no encontré alcohol en las unidades. Pero bueno, veremos qué sucede. Lo quiero comprometer al Mozilla, ojalá podamos tener otra charla donde podamos tener acceso a toda esa otra información porque si bien la empresa es privada, se trata de un servicio público. Entonces, digo, por ejemplo, saber cuántos colectivos tienen, cuántos subsidios reciben, por qué la empresa Vencivenga, que también la utilizan los usuarios, no por la empresa, si no por los usuarios, no puede entrar a usufructuar la estación transferencia 40. En algún momento quisiéramos tener todas esas respuestas, lo mismo que el tema de por qué no viene la sube nacional. Ustedes son empresarios, usted representa una empresa, nosotros no representamos a los usuarios, pero de alguna manera sí, la gente pretende saber esas cuestiones y más cuando el dinero que se utiliza es público, por ejemplo, de los subsidios sale de los aportes de todos los argentinos, estaría muy bueno poder saber eso. Así que espero que en otra oportunidad usted nos pueda contestar.